Hola, te invito a participar en este nuevo curso especializado en gestión de contratos APP en el que veremos el incumplimiento, el secuestro y la terminación anticipada de contratos. Este es el tercero y último de tres cursos virtuales que se centran en aspectos concretos de la gestión con un enfoque muy práctico orientados a fortalecer las habilidades y capacidades de los actores involucrados en los proyectos. El primer curso trató sobre la organización y elaboración del manual operativo, mientras que en el segundo curso vimos la modificación, renegociación y reequilibrio de los contratos APP. El objetivo de este tercer curso es que aprendas a valorar las herramientas de las que suelen disponer los contratos para gestionar los incumplimientos del concesionario, las situaciones en que pueden secuestrarse el contrato o los motivos que pueden originar una terminación anticipada del contrato. También aprenderás a cuantificar las implicaciones económicas que conllevan. Solo consta de dos módulos que equivalen a dos o tres semanas de estudio, de acuerdo al ritmo con el que avances. Durante el primer módulo abordaremos primero cómo realizar un adecuado seguimiento del contrato y segundo cuándo y cómo actuar en función de los incumplimientos que se puedan producir. Durante el segundo módulo se analizará si deseas profundizar tu conocimiento en gestión de contratos APP, ¡inscríbete ya!